No cabe duda que desde que Adamari López padeció cáncer de mama ha demostrado ser toda una guerrera y ahora, con los graves problemas respiratorios que tuvo, lo volvió a reafirmar. En una entrevista, Adamari y su hermano Adalberto López hablaron sobre los terribles momentos que pasaron como familia, tras ser hospitalizada a finales de octubre del año pasado. El hermano de la conductora narró cómo la familia llegó a pensar que Adamari López moriría, y que incluso le llegaron. A decir, por su parte Adamari agregó que con esa experiencia aprendió una gran lección y que la va a cumplir al pie de la letra, pues quiere ver crecer a su hija.